¿Qué pasa con la asamblea de Izquierdas? ¿Qué pasa con la asamblea de Izquierdas? Ganemos en los diferentes sitios donde se produce y aquí en concreto se supone que es una confluencia de personas y de ideas en las que los partidos políticos como tal deben ceder su soberanía. Y deben ceder esa trayectoria que tienen de sus congresos, de sus jefes, de sus secretarios generales y sus cosas raras. Sentarse en una mesa, en una tabla rasa, invitar a toda la ciudadanía a abrirse al pueblo y decir, señores y señoras, participen aquí, esto es política, es hacer política. Hago un llamamiento a todos los partidos que para realmente hacer una confluencia nos creamos que somos todos un partido político y que vayamos todos y todas a participar como un partido, como un cuerpo. La gente viene de un movimiento, viene de un partido, puede venir de la PAC, o puede venir del Foro Social, o puede venir de Ciudad de Izquierdas, o puede venir de Izquierda Unida, puede venir de ECU, puede venir de Republicanos, puede venir de la Coordinadora Antifascista, de IESCA, de lo que ellos quieran. Y de lo que ellas quieran. Pero se supone que la verdadera confluencia y la verdadera forma de actuar en un movimiento distinto en el que todas las personas se van a regir en una asamblea, repito, soberana y rasa, Podemos ahora mismo es una cosa que se está creando. Es una cosa que empezó como un fenómeno post-televisivo, ¿no? Pues con una persona que salía en la tele, un orador, un vendedor de crecepelos, muy bien, que salía en la tele hablando perfectamente, en la sexta, en la cuatro, en la uno, Podemos hasta en la sopa, todo el rato Podemos, Podemos, Podemos. Se presentó a las elecciones europeas, le daban poco y de repente sacó cinco. Ha sido un fenómeno. Y claro, Podemos tiene ahora problemas. Uno, que por mucho que digan que tienen no sé cuántos mil inscritos o no sé cuántos mil militantes, dar a un clic a un ratón creo que hay que ser más serios. Eso no es ser militante ni participar. Y necesita cuadros, necesita gente, necesita estructurarse, ¿no? Para ser un partido más, ¿eh? Que es un partido más, es una oferta electoral dentro de la democracia burguesa en la que estamos. O sea, que no nos digan que es una revolución democrática, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, si piensan que por hacer clic a un botón va a cambiar el sistema, este sistema en el que estamos, capitalista, corrupto, etcétera, etcétera, es, bueno, de verdad, realismo mágico. Yo no sé quién es el que da los carnes de ciudadanos. Yo soy ciudadano y no sé qué, y no soy ciudadano, y asamblea ciudadana, no sé. O sea, esperamos que nada en contra. Podemos, como partido político, podrá hacer lo que quieran. Los militantes y las militantes, o los que hacen clic a un botón y ya son lo que sea, quieren participar en las asambleas de Ganemos Segovia con su nombre y con su apellido, perfecto. Porque es que, para mí, es lo que es. O sea, no es una suma de siglas. O sea, da igual que esté Podemos y que esté Seba de Izquierdas y tal. No, no, tienen que estar las personas y, claro, y lo más importante, la ciudadanía. Pues los principales es lo que es el centro y las ciudades, ¿no? O sea, el centro o el casco antiguo, que es donde siempre se ha mirado todo, se ha hecho todo, tal, y los barrios, que están un poco más dejados. O sea, el empleo, está claro, es un problema acuciante. El ayuntamiento dice que es que no es su competencia, que no puede. Pues nosotros, sí, el ayuntamiento puede hacer muchas cosas. ¿Cómo? ¿No? Recuperando todos los servicios públicos, la gestión pública y directa, ¿no? Desde barrenderos hasta jardineros, hasta arbañiles, etcétera, etcétera, etcétera. Las pasadas elecciones que hubo aquí, voy a decir el medio, la cadena SER, a un comentarista que ha andado una medalla hace poco de la ciudad y tal. Hizo una semana, me parece que la semana antes de las elecciones, los debates, ¿no? Que lo anunciaban a Bombo y Platillo como debates electorales, el juego de la democracia, la participación, etcétera, etcétera. Y lo anunciaba como que se presenten los debates, que hablan todos los candidatos, todos los cabezas de lista de los candidatos que se presentan a las elecciones. Estaban mintiendo, porque no estaban hablando todos los candidatos y las candidatas, estaban hablando todos menos uno. O sea, consciente o inconscientemente están mintiendo, porque no están todos, porque la seguridad de izquierda se la vetó. Ellos pueden decir, vamos a invitar a los que nosotros queremos, perfecto. A algunos, perfecto. A los que nos den la gana, perfecto. No, no, decían a todos. O sea, a unos nos boicotean, ¿no? Y a otros les hacen de caja de resonancia. El sistema hace aguas, no es que lo diga yo, hay un tiempo de cambio, hay un malestar social, no saben por qué les viene, etcétera, etcétera. Esto no es una crisis, es un cambio de modelo, pa, 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 pa. Las movilizaciones en la calle, calles son más grandes, y el sistema, ¿no?, que no es tonto, o que es menos tonto de lo que nos pensamos, no pone todos los huevos en la misma cesta. Y se ha fomentado una alternativa, o por lo menos eso creo yo, se ha fomentado una alternativa, que recogió un poco los lodos del 15M, etcétera, etcétera, y se ha puesto la bandera, que es lo que decía yo, donde dan los carnets, ¿no?, de ciudadanía, ha cogido una bandera, los medios, ha sido una caja de resonancia impresionante, y al final ha sido, pues eso, un fenómeno, que de la cuatro, la sexta, público, pues, en casi todos los medios, que, a tres media, ¿no?, que regenta uno de los jefes, es el señor Lara, que de izquierdas tiene lo que yo de cura, o sea, no sé, también sé lo que suelo hagan ellos, el mirar a quién están pidiendo los créditos, o los favores, ¿no?, porque el que te deja el prestamista, luego vendrá a decir, oye, chicos y chicas, que habéis salido mucho aquí, en mis medios, ellos sabrán, al principio se presentaron con un programa que era como más de izquierdas, más rompedor, que si no pagas la deuda, que si una renta básica, que tal, y ahora ya van cambiando, ahora están buscando la centralidad política, renegociamos la deuda, tal cual, ellos sabrán, pero, vamos, lo que yo, o sea, yo les respeto, les respeto como partido político y como opción, ¿no?, pero como puedo respetar Izquierda Unida, que creo que están equivocados en unas cosas, etcétera, etcétera, pero lo que les veo es como un partido político más.